Se viene partidazo, llevamos 58 puntos, nos sigue el Midway con 48 puntos, tenemos 10 puntos arriba de delantera, vamos, queremos ascender, queremos concluir esta temporada por lo alto para ascender a la Premier League, vamos al partido. El talento de este crack y no podía ser de otra manera con los cuatro goles que metió la última vez, vaya a pócar. En tan solo minuto les traemos toda la emoción de esta camina de transmisión de la Champions League. Se vayan a mover y estoy, me ha ido bastante bien. Saludarles desde el Stonehenge Studio por estadios que tantas veces se hemos visitado y que siempre nos recibe de brazos abiertos. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto, qué empechillo de en la cabina. Así que tengo que cogerlo un poco, un poco suave, rebar mi área, tratar de esperar los espacios, ahí como la esperé ahora. La paso, corro hacia arriba, la paso de nuevo, me la devuelve. Ay, me llevé ahí, sí, sí. Qué bonito el gol. Cinco minutos y ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Bueno, señores, vamos a ver, por favor, repetido, esta doble pareja ofensiva. Tremendo, tremendo. Que vino, antes del gol. Otro gol más. Bueno, me estoy comiendo la Championship. Esta liga me la estoy comiendo, sí o sí. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Una mía, buena. Seguimos, uy, sí. Seguimos recibiendo aquí. Un pase elegante, confiose. Devuélvela. Uf. Interceptando el pase. Qué bien la jugamos ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. Estoy jugando todo, wow. Con un nivel muy alto. Estoy sabiendo esperar. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el gol. Ah, mala mía, sí, muy, 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 muy mala mía. Buena, buena. Esperando en mi área, eh, sí. Me la dio. Uf, la salvé. Tengo aquí, maya. Uy, buena. Ay, sí. Ay, sí. ¡Oh! ¡Wow, Dios mío! ¡Qué forma! ¿Cómo la tapó? Dame aquí. Córner en corto. Me. Se ha cruzado y tapa. Pelota que se va desviada. Vaya, se estuvo cerca. Bueno, bueno, bueno. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Dios mío, qué cansado estoy. Y estoy tratando de evitar lo más que se pueda. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Están abajo en el marcador. No pierden la concentración. Esto es importantísimo. Ahí está el córner. Uh, mala. Llego a poner fin al juego. No, 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 no. El arquero y una actuación brillante. Por poco, por poco, vamos. A mí, a mí. Tsunami de oportunidades en el área. Bien, la recibe aquí. Vamos para arriba. Vamos a hacerle el giro. Ah, por poco y me escapo. No llegué. Nataria Klein. Buena. Vámona aquí. Uno, dos, tres. Qué calidad. Qué calidad de jugador. Arriba, arriba. Uf, qué pasa. Le di a Maya. No hubo falta. Me la dieron. Un pase. Sí. Sí. Me huele a hat-trick en este otro partido. Me huele. Solo digo eso. Me huele. Me huele a un hat-trick en esta cuartida. Señores, vamos a ver repetir la extensión ofensiva donde el defensor queda mal parado. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que ha visto. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Ahí vamos. Pero ahí está. La tengo. Pienzan logrando recuperarme. Uy. Ah. Buena. Vamos. Hat-trick. 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 ¡Ay, sí! ¡HAT-TRICK! ¿Y de qué forma? ¡HAT-TRICK! En el primer tiempo, hat-trick. Llegué cansado al partido. La he estado jugando. La he estado buscando los espacios. Dije, vamos a jugar ya. Vamos a aumentar el nivel, la calidad. Aquí, hat-trick. En la esquina. En la esquina. En la esquina. Venga. Calidad de jugador. Ya puede sacarme el entrenador si quiere. Ahora, ahora sí lo tomaré bien. Giro. Devuélvela. ¡Ay! Por poco y paso. Si pasaba ahí, era un póker en medio, en primera parte. Ha sido una demostración de completo dominio, de extrema superioridad. Para el segundo tiempo. Segundo tiempo. Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Allá arriba la tienes. Tenemos penal en otro partido. ¿Me lo confirman? Vámela aquí. Afirmativo. Penal concedido para el equipo local. Ahí la pedí más. Pero lo logré. El balón fue directo para Zeyno. Vámela aquí. No hay fiesta. No hay celebración. Seguimos 2 a 1. 47 minutos de juego. Sí, mal disparo. Mal disparo. Y como siempre, te lo digo, Valsoyes pasiva. Las noticias sobre el mercado de fichaje siempre resultan interesantes. Los rumores a veces llevan muchísimos intereses. Vámela aquí. Pero al final hay que esperar por las confirmaciones. Que es lo que ha hecho. Tengo. Maya. Que ha terminado negociaciones y ya tiene un nuevo jugador. Es que reacciona muy rápido. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios! La tenía, la tenía. Me la pusieron ahí mismo. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Parece que se viene una modificación en este equipo. Es buena la pelota atrás. Cuidado que puede terminar en gol. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Bien, 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 bien. ¡Qué buena acción! ¡Dámela! Aquí ven. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Increíble! ¡No puede ser! Que saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Pásica, recuperación del balón. Se me fue ese poque. Y es por se compra sin traerles próximamente la ida de las semifinales de la Carabao Cup. El encuentro en el que el Stoke City se enfrentará al Manchester United. La Carabao Cup es un campeonato muy querido, muy lindo querido y muy visto en Inglaterra. Veremos qué ocurre. Dame, no hay una opción por aquí para que el tío me saque. Sí, pedir un cambio. Claro, pedir un cambio. Yo quiero descansar. Está bueno ahí ya. Vamos. Metí tres goles. ¿Qué más quieren? Así descanso. Tremendo, tremendo. Está bueno por hoy ya. Simular el resto del partido. Creo que estamos ganados. ¿Seguro que quiere simularlo? Sí. Tres a cero. Terminamos con la victoria. ¡Vamos!